Ese pasito de primavera Viendoeslacosa.com Movete, movete Los que la saben la cantamos, bueno Solo no estarás con tu herida, solo no estarás Y te recetí tan lo de mi amor, te has encontrado Tú me cuidarás de todo lo malo, tú me cuidarás Y serás mi ángel sin amor, siempre a tu lado Ven, que te voy a buscar un espacio y un lugar En donde, aquí en mi corazón No es casualidad, me he buscado y aquí está Ven, que te recetí tan lo de mi corazón ¿Qué voy a hacer si tú no sabes? No pierde el alma si tú te vas Amada mía, tu eres la luz de mi vida ¿Qué voy a hacer si tú no sabes? No pierde el alma si tú te vas Como el sol fin del día Sin ti no hay vida Y las palabras salen Buenita, buenita ¡Eh, eh, eh! Viendo es la cosa Esa Contra mi cara Carriente Viendoeslacosa.com Solo no estarás con la herida Solo no estarás triste y resentida en el hombro Me has encontrado Tú me cuidarás de todo lo malo Tú me cuidarás Y tú eres mi ángel y mi amor Siempre a tu lado Ven, que te voy a buscar Un espacio y un lugar Aquí en mi corazón Ven, no es casualidad Me he buscado y aquí estás Ven, que te voy a hacer si tú te vas Me muerde el alma si tú te vas Amada mía Tú eres la luz de mi vida ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Me muerde el alma si tú te vas Como el sol sin el día Sin ti no hay vida Y el pasito Un pasito Bien no es la cosa ...com Solo no estarás ¡Gracias!